Danzantes tradicionales ya empezaron con los preparativos para efectuar la danza soque que engalanará en agosto las festividades de San Roque en Tuxtla Gutiérrez. Los preparativos de esta danza tradicional dedicado al señor San Roque, San Jacinto, Santo Domingo de Guzmán y San Bartolomé se hace desde el mes de julio, ya que dentro de ese marco se hacen las visitas a las personas que preparan los alimentos así como el maestro carricero con un presente o un regalito y posteriormente se le convoca teniendo un acuerdo con el maestro pitero que días se van a ensayar. Estos danzantes vestirán de color con sus penachos las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez los días de agosto cuando visiten los templos y casas tradicionales de la capital chiapaneca. A la iglesia del señor San Roque y de ahí a casas de familias que tienen en custodia esta imagen. Curiosamente la mayoría son del barrio y personas que tienen a la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Previo a llevarse a cabo la danza, quienes participan se toman el tiempo para armar los listosos penachos los cuales están conformados por un sombrero forrado de color rojo enmarcado por las plumas de pavo real, listones de colores y bandana. La danza es ejecutada con música de tambor y pito, son siete sones son originalmente cuatro personajes pero pues hoy en día lo hemos adaptado a lo que son seis hasta ocho personajes en este año van a ser solamente seis personajes que van a ejecutar la danza y listo, solamente y los perritos que van a salir a bailar. Invitaron a la ciudadanía que quiera contemplar y presenciar esta danza de origen soque a que asista durante las festividades del Santo Patrono en el atrio del Templo de San Roque. Toda aquella persona que quiera ver, conocer parte de la auténtica tradición soque en este caso de la danza y de la música pues puede ir al atrio de San Roque el día 16 de agosto a partir de las 10 de la mañana ahí van a estar viendo esta danza tradicional en el caso de nosotros como Grupo Viva el Meque y así también diferentes grupos tradicionales soques que llegan a participar y a honrar a este santo tan venerado en la capital del estado de Chiapas. Para ver esta Chiapas, Eric Chandomi.